¿Qué tal amigos? Soy tu amiga Perla Judit Morales de Romántica Grupera y bueno, gracias por seguir esta página. Me encuentro en este momento muy emocionada porque el Dr. Rich me acaba de dar mi diploma del coaching neurotransformativo y de verdad que la transformación por fuera y por dentro es maravillosa. Pero yo sé que tú me estás viendo y que te gustaría también hacer muchas cosas por ti. Es momento de pensar en ti, para eso es el próximo diplomado donde el Dr. Rich nos va a platicar mejor porque es la neurociencia, el control de peso. Todo lo que podemos hacer por nosotras mismas es algo maravilloso. Dr. Rich, me da mucho gusto platicar con usted y agradecidísima por este diplomado. Este diploma estoy muy emocionada. Viene un nuevo diplomado que para toda la gente que nos está viendo pueden inscribirse y marcar a qué teléfono o lo ponemos aquí, ponemos ahí los... perfecto. Sí, vamos a darle comienzo de este viernes al otro, creo que es el primero de junio. A este diplomado, viernes, viernes, a la neurociencia del control de peso que más que el control de peso es el control de tu propia vida. O sea, lo que vemos nosotros reflejados en nuestro cuerpo es el control o falta de control que tenemos sobre nuestra propia vida. Y entonces las personas empezar a conocer cómo pueden liberarse de sus emociones, liberarse de sus hábitos, liberarse de esa compulsión que tenemos de revivir el pasado y empezar a vivir nuestra vida a nuestra propia manera, de una manera por diseño propio. que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos nos quede a la medida y una expresión de eso es nuestro cuerpo. La mayoría de nosotros que queremos dar de peso, pues no hemos escogido este cuerpo. Es algo que ha ocurrido por default. Y entonces ahora vamos a empezar a vivir conscientemente para diseñar el cuerpo y el estilo de vida que queramos. Ya lo escucharon. Y vienen tantos secretos maravillosos que nos va a decir el Dr. Rich. Yo sé que quieres estar en este diplomado, te va a ayudar mucho. Porque esto de bajar de peso, no sé si eres de las personas que, como yo estaba antes, que empezaba una dieta y a los 15 días la rompía otra vez. Y que empezaba y que bajaba un kilo, dos kilos y después los volvía a subir. Es importante que desde adentro, desde nuestra mente, desde nuestras emociones, trabajemos para bajar de peso y esto lo vamos a ver en este diplomado, ¿verdad? Así es. O sea, es empezar a vivir desde el futuro. Entender que el futuro lo estamos creando ahorita. Las personas que han tratado de bajar de peso y fracasado, se trata porque están tratando de hacer que la mujer de su pasado o el hombre de su pasado baje de peso. Solamente el hombre del futuro o la mujer del futuro nos puede decir cómo hacerlo. Entonces vamos a proyectarnos hacia nuestro futuro, no solamente en el peso, sino entre todos los aspectos de nuestra vida. Cómo queremos ser, cómo queremos vivir, etc. Y entre esas cosas, cómo queremos vernos. Perfecto. Y yo nomás le quiero hacer una última pregunta, Dr. Rich. ¿Cómo invitaría a todas las mujeres y hombres que quieren transformar su cuerpo, su vida? Porque en cada kilo, créanme, se van quitando tantos, tanto peso de encima, no únicamente hablando físicamente, sino también emocionalmente. ¿Qué frase o qué les diría para que ustedes, para que entren a este diplomado? Pues yo creo que la frase que yo usaría es, vamos a empezar por primera vez usar nuestro libre albedrío, a escoger la persona que queremos ser y no ser la persona que hemos sido. Si ustedes están listos ahorita mismo para escoger la forma que quieren vivir, la forma que quieran verse, este diplomado es para ustedes. Perfecto. ¿Les hacemos la promoción del 50% a la gente que diga que lo vio por aquí? Sí. Perfecto. El 50% vamos a poner los precios ahí. Anótense y marcan los teléfonos que ven ahorita en pantalla. Así que ya saben, va a transformar la vida de todos ustedes. Gracias, Dr. Rich. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.